Ok, vamos, continuamos con ocasiones, aquí está esa canción que hice, en Ferbera. Ok, vamos, continuamos con ocasiones, aquí está esa canción que hice, en Ferbera. Ok, vamos, continuamos con ocasiones, aquí está esa canción que hice, en Ferbera me haga sufrir, en Ferbera me haga llorar, una de las esperanzas al corazón, en Ferbera me dejó, en Ferbera. Ok, vamos, continuamos con ocasiones, aquí está esa canción que hice, en Ferbera me dejó, 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 en Ferbera me dejó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!